Bueno, creo que ya estamos grabando Uy, mira, si me alejo ustedes se enfocan, ¿no es cierto? Este, hello YouTube, la verdad es que no había podido grabar la semana pasada Así que esto es como un... De mi lista, voy a hablar de mi lista de antipropósitos Y de los reyes, es la fecha tan esperada por los niños y odiada por los adultos Si tú ya eres grande ya sabes por qué La verdad es que he hecho mi lista de propósitos como todo el mundo Que se supone que debo cumplir, que ya estoy empezando Es fácil, si quieren se los leo porque somos amigos, ¿no? Te puedo leer mis propósitos sin que la hagas de a pedo Bueno, bajar de peso Porque soy un pinche cerdo, mira, mi cuello está desapareciendo Termino en mi escuela, la verdad es que la materia es algo que me preocupa mucho Esa materia que nos tiene estancados Y el siguiente propósito va consiguiente de pasar la materia Que es entrar a la universidad Conservar a mis amigos Que son los que siempre están ahí Trabajar en algo que me guste La verdad es que si no trabajas en algo que te llene No se puede llamar trabajo Es como una obligación Ya con el trabajo es obligación Ya se le quita lo divertido Si no lo haces con gusto Por ejemplo, esto es como un trabajo Pero me gusta hacerlo Y mejorar mis videos Meterle, no sé, un mejor programa de edición Con alguno que mínimo le entienda La cartilla y es casi un hecho que está arreglada Solo falta entregarla este, el siguiente fin de semana Y ya, me lo entregan Ya todo con todos los papeles en regla Leer un libro por mes La verdad es que este ya lo he empezado Estoy leyendo ahorita Caballo de Troya Y voy por la página 120 más o menos Ver buen cine y leer buenos libros Porque si no tienes buena cultura Como es el cine O no lees buenas cosas ¿De qué sirve que leas? Llega a mejorar mi comida Porque por si no lo sabes Yo soy gastronomo Y la verdad es que Eso de estar Cocinando lo mismo, lo mismo, lo mismo Aburre Así que mejorar, cambiar, inventar Es algo que va muy de la mano de la gastronomía Ordenar mi vida y mi mente Ese es un propósito extra Yo no hice 12, hice 13 Porque lo 12 es muy mainstream No es cierto Y cuando llevo esta lista Hice una antilista Que son los antipropósitos Que serían, por ejemplo Subir de peso No pasar la materia No leer ningún libro Esa ya me la peló Porque yo empecé a leer uno No ver películas Esa No, si ya se la peló No No, si no he visto películas Ordenar mi vida No ordenar mi vida O sea, seguir haciendo lo mismo No entrar a la universidad Este año ya sería un colmo No ir a Querétaro Porque tengo un proyecto allá Que está pendiente Ser un nini Olvidarme de mis amigos Seguir haciendo lo mismo Eso es algo que no va mucho conmigo No ser bueno No ser bueno con mis amigos No Porque, ¿por qué se van a quedar Si no estoy bueno? Y dejar de serlo Por último El último sería salir de YouTube Para mí yo creo que YouTube Es algo que Me llena mucho este proyecto Me encanta hacer videos Sí, así que Bueno Esos son mis propósitos Y antipropósitos Comenta abajo Tus propósitos Antipropósitos Y vamos a pasar a otra parte Del video Donde yo les enseño Algo que según yo Solo es de México Porque creo que en España No lo hacen En Argentina No lo hacen Así que quiero compartir Un poco de mi cultura Siendo yo mexicano Así que Este día de Reyes Aparte de la ilusión De los niños De que les traigan juguetes Viene algo muy, muy, muy Muy bueno Para los gordos Algo en México Que todos conocen Es la rosca de Reyes Por ejemplo Aquí Yo compré una chiquita Para partirla Entre ustedes y yo Esta rosca Que aquí Tiene Este es higo Este es higo Este es este Acitrón rojo Y acitrón verde Y hay uno blanco Que no se alcanza a notar Esta es como Una costrita de azúcar Bueno Adentro de la rosca Vienen unos muñecos Esta me parece Que trae cuatro Bueno El chiste es que Si te sale el muñeco El 2 de febrero Tienes que traer tamales Para los demás O sea Sigue siendo Como una ruleta rusa Versión light En la que si Pierdes Pagas la comida Para los gordos Así que Es algo profundo No es cierto La verdad es que Es muy rico el pan Y no se si En otros países Lo tengan La verdad es que Me gustaría comentarlo España O de donde sea que seas Coméntame si en tu país Tienen rosca de reyes Así que Vamos a partirla Yo partiré un pedazo Y tu partirás otro ¿Estamos de acuerdo? Si me sale un muñeco A ti Como no me puedes dar un tamal No entiendo Por qué no me puedes dar un tamal Bueno llegaría Bueno llegaría Show mieda La verdad es que no No me des un tamal Lo voy a partir Voy a apurarme Porque se está haciendo Muy largo este video Para asegurarnos que no tengo un niño Tenemos nuestro pedazo de rosca Lo abrimos Y nos hacemos una torta Ah no verdad Le ponemos jamón Que esto No es cierto No se hagan una torta La verdad es que Voy a partir tu pedazo por ti Este es el mío No salió nada Soy tan bueno Para que veas Que tú vas a tener que pagar Los tamales No es cierto Un chiquito De la costra Para que vean la costra también Creo que no Hola Bueno Viste que en uno de los dos Nos salió un muñeco Podemos ser felices Y reírnos de a quien Nos salió un muñeco ¿Quieren que parte otro pedazo? No La verdad es que no Con dos Porque si no Me la voy a tener que comer Al rato yo todo Bueno Y creo que sería todo Aparte de que no he hablado De los reyes magos Porque Es una bonita fecha Y si eres niño No ves esto No veas Que digo De los reyes magos Es la verdad que En este tiempo Nos hace falta Creer en nosotros Así que Crean Sean felices Sean niños No olviden que Siendo niños Puedes reír ¿Sale? Nos vemos Hasta la próxima Bye